buenos días chicos qué tal estáis bien nosotros hemos venido a un sitio porque hoy os voy a enseñar cómo es la primavera en finlandia me acompañáis para este vídeo hemos venido a una papilla que es el mismo sitio que vinimos en otro no sé si vos me acuerdo Alex os voy a dejar para ver si hice la pantalla el vídeo que grabé yo cuando pienso la primavera de finlandia pienso en el deshielo cuando la nieve se derrite cuando ya se empieza a volver a ver el suelo os acordáis en otoño que os dije que estos caminos que se llaman pitkos pu en finlandés pues ahora voy a decir para qué sirve y es para esta época que está todas las inundaciones pues hacen estos caminos para poder caminar por el sendero y por todo porque si no no se podría caminar también sirven para los pantanos pero yo eso os lo explique en el otro vídeo pero bueno ya habéis visto cómo son estas inundaciones estas inundaciones suelen durar aproximadamente una semana y media o dos pero al final se van y pues los vilandeses están acostumbrados a esto porque es algo que pasa todos los años en estas fechas otra de las cosas que ocurre en primavera es la como se dice la reflorezación que vuelven a salir todas las la refloración de las plantas no sé cómo es la palabra pero bueno que vuelven a salir en todas las hojas a los árboles y vuelven a estar todo vivo y no tan marrón como lo vemos ahora pero todas estas cosas de que ya están los árboles verdes y todo así ocurre más bien en junio ya en el verano pero bueno por ahora tenemos ese país así que yo creo que también está bastante bien y ya se ve que están empezando a salir las hojitas y todo eso como lo dicen los finlandeses a las hojitas pequeñas de los abedules que le llaman giren corbat que significan hojitas de ratón porque cuando le sale las hojitas a los abedules son así muy pequeñitas y parecen orejitas de ratón no sé si se llega a distinguir bien pero ese camino que hay es de cuando los ratones en invierno pasan por ahí y pues hacen como túneles entonces por aquí hay más los pasan por ahí por debajo de la nieve para que los depredadores no les ataquen y pues por ahí van más seguros y ahora que se ha derretido la nieve pues ha bajado también lo usan porque la nieve es un buen aislante del frío entonces ahí sobreviven mejor y están más calentitos bueno calentitos calentitos no calentitos entre comillas porque porque a ver si estás a menos 20 grados y allí dentro estará menos 5 grados pues son oye son 15 grados más o sea que te conviene estar ahí mirar acabamos de ver aquí flores esto no es para nada normal porque es que son las únicas que hay por todo por todo el campo para los finlandeses la primavera comienza a mediados de marzo cuando las temperaturas superan lo el cero supera el cero entonces la nieve comienza ya a derretirse pero qué pasa que por la noche vuelve a congelarse porque todavía no hay sol por la noche se vuelve a congelar y se convierte en un hielo muy resbaladizo este sendero en el que estamos es el napapiri red que luego al web y siempre grabó estos vídeos aquí porque este es mi sendero favorito por los paisajes y también porque tiene estos carteles que te explican muy a detalle por ejemplo en este caso que setas se pueden coger y comer por ejemplo aquí te dice que puedes empezar este hobby de coger setas para comerlas y pero que siempre cojas que siempre esté informado de que setas puedes comer en finlandia hay dos tipos de bosques los bosques que son para talar árboles que esos pues cuando se cae un árbol para hacer madera pues estarán los árboles y las ramitas las queman para que vuelvan a salir árboles que sirve así como abono y luego los bosques que son como éste que están protegidos y por eso hay tantos árboles caídos porque está prohibido cogerlos y limpiarlos y estos árboles se caen pues por muchas razones o porque la nieve que tenían pesaba demasiado y se han roto como por ejemplo este que hay allí o porque un castor se los ha comido la base y se han caído por muchas razones puede ser el lugar en el que estamos ahora se llama el lado y bueno es como si fuese en media cabaña que está cortado por la mitad y aquí hay para hacer una fogata y hacer salchichas normalmente se hacen salchichas de las gordas ahí en la barbacoa y hay varias maneras de hacerlas la puedes poner aquí en la plancha esta que ya viene o si no puedes coger un palo sacar de punta clava la salchicha y la hace así al fuego como si fuese un malvavisco estos labus son públicos están mantenidos por el gobierno y están bastante bien limpios y todo y siempre encuentras madera un hacha para cortar leña y de todo para que puedas tener una buena experiencia y también es gratis de usar en primavera también empiezan a estar estas noches y noches la noche blanca como le dicen y esto empieza el día 21 de marzo cuando empieza oficialmente toda la primavera en todo el hemisferio norte de la tierra y cada día hay siete minutos más de sol lo cual en una semana son una hora más de sol y por eso pues en 21 de junio ya no hay noche para nada y si os ha gustado la primavera aquí todo todo lo que he dicho todo sobre la naturaleza aquí en finlandia pues darle a like y tengo más contenido en instagram y en tiktok así que ir a seguirme vale adiós y